¿Cómo estás, Alejandro? Qué gusto saludarte. Hola, ¿cómo han estado? Muy buenas tardes. Un saludo muy cariñoso, muy cordial. A la orden. Igualmente, Alejandro. Mañana, bueno, pasado mañana, es el partido de Copa contra Monterrey. ¿Cómo toman la Copa a los Tigres? El próximo miércoles. Sí, el próximo miércoles. ¿Cómo lo toma la directiva de Tigres este partido? Porque hemos sabido y hemos visto a través de los últimos años que no le interesan los torneos alternos más que la liga. Pero la liga está un poco más abajo en la tabla, ¿no? Mira, nosotros desgraciadamente siempre hemos insistido de que tanto los torneos alternos le hemos dado la seriedad que merecen. Y bueno, ya es una historia que ya tiene dos años y medio, pero desgraciadamente siempre la traemos a colación cuando se presenta un juego como el del miércoles. Mira, todo clásico, independientemente de que sea juego de exhibición como algunos que hacíamos hace muchos años, como este que sí está jugando algo que es una Copa MX. Le damos la importancia que tiene. Esperamos que sea un gran juego. Vamos a ir al tecnológico a jugarlo, que la afición se comporte y que gane mejor y que obviamente gane Tigres. Mira, hablando de ese tema de la afición en Facebook, estoy recibiendo, Alejandro, desafortunadamente, otra vez, muchas amenazas. Hay una página que se llama Monterrey o muerte, que dice, unans a la convocatoria o convoca la afición rayada, que este próximo miércoles, y lo voy a leer textual, es fuerte, pero bueno, sabes que en TV Sports hablamos como lo que sucede, ¿no? Pero dice, el próximo miércoles 2 de octubre, día del clásico, agredan tanto física y verbalmente a nuestro odiado rival de la ciudad. Olvídense de amistades absurdas y cuantas chingaderas haya. Rómpanle la madre a los auriazules. Olvídense de eso, de tenerle respeto al rival. Esto es la guerra, chingao. Eso es lo que está circulando en las redes sociales. Mira, eso nosotros le damos obviamente la importancia relativa que tiene porque nosotros no podemos parar la mala leche o las malas intenciones de gente desviada mental que no respeta el juego y que no respeta sus colores. Porque nosotros siempre hemos insistido en que los tigres no insultan y no agreden, y eso lo tenemos muy claro. Y obviamente, desgraciadamente, en las redes sociales cualquier persona puede poner ese tipo de tonteras. Ahora, pero ¿no está la Liga MX en este caso, o la Policía Municipal de Nuevo León, o la misma directiva de Tigres, monitoreando este tipo de amenazas para decir, a ver, señores policías, hagan algo? Mira, nosotros siempre, cuando nos toca jugar en el estadio universitario, tenemos reuniones con todas las autoridades municipales, estatales, federales, inclusive el Ejército y la Marina, porque nosotros lo que queremos es otra vez que el deporte sea el que realmente triunfe y no las personas que guardan rencores o que tienen supuestamente cariños equivocados a sus camisetas, porque no creo que llegue a ningún buen puerto con este tipo de comentarios en las redes sociales que nomás demuestran que es gente que no tiene respeto hacia nadie, ni hacia ellos mismos, ¿verdad? Porque aquella persona o grupo de personas que tengan esa filosofía, en primer lugar, no merecen ser aficionados a ningún equipo, porque a final de cuentas el fútbol es un entretenimiento, a nosotros lo hemos logrado hacer familiar, ha aumentado el número de mujeres asistiendo al estadio universitario, ha aumentado el número de familias. Bueno, hoy nos toca ir al tecnológico y estamos seguros que la directiva del Monterrey va a tomar las providencias necesarias para que sea un clásico blanco y que estas amenazas y en eso sean nomás una vacilada, ¿verdad? Porque no es aceptable este tipo de comentarios. Sí, ojalá y es inaceptable y nosotros como medio tenemos que denunciarlo para también las autoridades lo conozcan, porque muchas veces están papaloteando y no tienen ni idea de lo que está sucediendo, pero bueno. Yo aprovecho también para las autoridades, hemos insistido de que las sanciones sean mayores, porque por ejemplo en Inglaterra cuando tuvieron el problema de los hooligans, pues nomás a la persona que hiciera algo dentro de la cancha, pues eran tres años de cárcel y ya, con eso se acabó el problema, ¿verdad? Y luego cuando viajaban a otros lugares, pues nomás no les vendían boletos o no les daban visas y ya, se acabó el problema. Acá, pues si alguien hace algo dentro de un estadio, pues les dan tres días, ¿verdad? Y tres días, pues a lo mejor se atreven a hacerlo y se acabó. Yo creo que ahorita como está la situación en donde la violencia es algo que desgraciadamente no nos podemos acostumbrar a tener, porque la tenemos que siempre combatir, porque la violencia no llega a nada, y más en el fútbol, ¿verdad? Que debe ser una gran fiesta y no una gran confrontación. Alejandro, parece que la Copa es lo único que le queda a Tigres, está muy lejos de la clasificación. No, oíeme no, que tu boca se te haga chicharrón, no, 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 vamos a la liguilla. Y una vez entrando a la liguilla, cualquier equipo, al único que no se va a querer enfrentar es a Tigres. Sí, lo sé, lo sé, que Tigres tiene un equipo de un plantel muy competitivo, pero tiene en este momento 14 puntos. Bueno, mira, hemos empatado más de lo que hemos querido, y ha habido circunstancias nosotros, tenemos una radiografía de cada partido, y desgraciadamente ha habido muchos detalles que nosotros nunca individualizamos o particularizamos, porque no es nuestra costumbre, esto es un equipo, ganamos todos, perdemos todos, pero sí ha habido circunstancias que nos tienen en 14 puntos, eso no lo podemos negar, pero también estamos a 5 puntos del octavo, estamos a 6 puntos de 5, 5 equipos con 20 puntos. ¿Te queda un partido pendiente además? Y tenemos ahorita 6 partidos por jugar, son 18 puntos, ¿no? Pero tienes un gran problema, Alejandro, que es... El gran problema que yo observo de Tigres es que eres la base de la selección mexicana, y te están quitando futbolistas y futbolistas como si fuera culpa de Tigres la mediocridad de la selección. Bueno, pues mira, nosotros no, 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 ni alabamos ni criticamos lo que la selección hace en cuanto a las convocatorias, nomás nosotros lo que nos queda es apoyarla, apoyar a la selección y que nuestros jugadores realmente den el 100% una vez que sean convocados. Pero sí, obviamente también el asunto que no tenemos a nuestros jugadores de lunes a miércoles, la semana pasada ya está, pues afecta en algo, pero todos están muy conscientes de que la afición de Tigres, el mismo equipo de Tigres, la historia de cada uno de los jugadores de Tigres, pues estar fuera de la liguilla es inaceptable, ¿verdad? Y obviamente los medios aquí en Monterrey empiezan a utilizar la palabra fracaso, para mí siempre fracaso es el que no intenta algo, ¿no? Ese sí fracasa en serio, nosotros lo intentamos de todas las maneras posibles el tener un equipo competitivo. El no pasar a la liguilla es un grave golpe a la afición, a los jugadores, a la directiva, al cuerpo técnico, a todos los que formamos el club de Tigres. Te mando un abrazo, Alejandro. Gracias, presidente de Tigres.